Nunca olvidados, siempre presentes, Backstreet Boys. Mi nombre es Backstreet Boys. Mi nombre es Backstreet Boys. Am I everything you need? You better rock your body now. Everybody, yeah, rock your body, yeah, everybody, rock your body line. Backstreet Boys. Everybody, rock your body. Rock your body, yeah, rock your body, rock your body. Everybody, rock your body, everybody. Backstreet's back all night. Sí, señoras y señores, sobre este escenario, Backstreet Boys. Ay, ay, ay. Qué nervio, qué concentración, qué fuerza, muchachos. Muchísimas gracias. Escuchamos la impresión de Gustavo Sánchez. ¿Qué nos dices? Bueno, yo aquí tengo un barómetro de cómo funciona esto y la Isi estaba bailando. Así que si la Isi estaba bailando es que le gustó. La última vez que os vi, os dije que faltaba cohesión, que había demasiada diferencia entre unas voces y las otras. Y que el secreto de un grupo es que suene como grupo, si no serían solistas. Y había la segunda presentación más que la primera, os sentí un poco separados. Hoy volvisteis a ser un grupo. Y eso es lo Backstreet Boys. Muy bien, gran impresión de Gustavo Sánchez. Muchachos, Backstreet Boys están con nosotros. Muchísimas gracias, caballeros. Gran presentación. Fantásticos. Vamos a continuar. Dos categorías esta noche. Adultos y Sub-17. El primero, los Sub-17.